Cuando sacaban todas las palabras Ni siquiera puede reprochar Cuanto en un cariño sin el alma Como antes no me dijiste nada más Siento que viví mi vida De forma distinta a todos los demás Que se volviera al pasado Viviría despacio y que quisiera más Pero aquí estoy deshojando el dolor Por donde quiera que estés en verdad Dime que hacer con este corazón Que solo sabe extrañarte y cantar No busco a nadie a quien quiera culpar Yo asumo toda esta pena sin fin Reminiscencia de un beso sin par Que en este mundo me ha vuelto a sentir Y un cariño de estos que no ha de llorar Y un cariño de estos que encierra pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Y un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un beso triste como al recortar Son besos que salen desde el corazón Y un cariño de estos que encierra pasión Música Gracias por ver el video.